Y aquí vamos, otra vez, Marino Un, afirma Si te llegan los rumores que me vieron, cariñoso con alguien que no era su Que traía su boquita, beso y beso, y nos perdimos a donde no hubiera luz Si te cuentan que me la vivo en mi estado, que parece que de ti ya me olvidé Que me cargo una morra a cada lado, y hasta me vieron saliendo de un motel Afirmativo, desde que te fuiste ando bien al tiro, me sobran mujeres botellas de vino Y nada que ver cuando andaba contigo, hoy me siento vivo Afirmativo, la neta es muy cierto lo que te han contado, que bueno que tu ya no estas a mi lado Hiciste un favor, con haberte largado, gracias por el paro Afirmativo, que ya te he olvidado, ojalá que no vuelvas No quiero volverte a ver Y no quiero volverte a ver Ni en mis sueños, chiquitita Si te cuentan que me la vivo en mi estado, que parece que de ti ya me olvidé Que me cargo una morra a cada lado, y hasta me vieron saliendo de un motel Afirmativo, desde que te fuiste ando bien al tiro, me sobran mujeres botellas de vino Y nada que ver cuando andaba contigo, hoy me siento vivo Y afirmale Afirmativo, la neta es muy cierto lo que te han contado, que bueno que tu ya no estas a mi lado Hiciste un favor, con haberte largado, gracias por el paro Afirmativo, que ya te he olvidado, ojalá que no vuelvas No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver